Luis Potosí viene este tema para ustedes, unas guitarras chingonas, con estilo, y sport. Estas guitarritas son las guitarras de Bill Lade. Como me gusta, disco nuevo, escucha, así, 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 las guitarras de Bill Lade, así, 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 así. Música Música Así se hace lo sexto Así Música Andale mami mueve la cadera La cadera La cadera Andale mami mueve la cintura La cintura La cintura Así Cumbia Sonido Hulk Música Las guitarras de Pilates Así Que bonito chica M.B.O. M.B.O. M.A.S.A.R.G.A.O. Silantra Puebla Ahí te voy Vamos M.B.O. 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 La cadera, la cadera, cuando le mami mueve la cintura ¡Vamooos! ¡Cunguia! ¡Sonido! 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 ¡Bonito papá! ¡Bonito papá! ¡Ándale mami! ¡Mueve la cintura! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡Eso chica! ¡Así se hacen los seis dos señores!